¿Por quién vas a votar? Por el PRD. ¿Por qué? Porque ayudan a los pobres. Eso lo hacen todos los gobiernos. Así como ayudar, ayudar el PRI. El seguro social, los desayunos escolares. La educación, los libros gratuitos, las jubilaciones. Eso ayuda más que nadie. Es más, cuando gane Madrazo, hasta tú vas a incrementar tu sueldo casi mil pesos. Eso es ayudar. Votando por los candidatos de la Alianza por México, te va a ir muy bien.